Lo que estamos haciendo es repartir folletos por el Día del Medio Ambiente en el marco de un proyecto que tenemos que se llama Eco Revolución, el camino del residuo. Y bueno, realizamos diferentes prácticas en relación a la separación de la basura. Previamente fuimos al polo ambiental y demás actividades para poder llegar hoy al Día del Medio Ambiente y dejar un mensaje en la sociedad. Y fue una propuesta de ellos venir en bicicleta. No vinimos ni caminando ni ningún transporte. Justamente para cuidar el medio ambiente también estaba bueno venir en bici. Y después hicimos algunas encuestas que también las vamos a hacer online, pero en este momento las hicimos en papel, acá en el hall de la municipalidad, acá en la calle. También sobre la separación de la basura, pero también la vamos a enviar virtual. Y lo que estamos haciendo esto es, como les decía, en el marco de un proyecto que está presentado para dos concursos. Uno se llama Decisión Niñez y otro se llama Voces de la Infancia. Y bueno, la idea es que nosotros no separamos la basura en la institución. Lo empezamos a hacer con ayuda de los auxiliares. Todo tiene un destino para el compost, para botella de amor o lo que sea. Y principalmente eso. Y que no teníamos un punto limpio en el marco, digamos, cercano al centro educativo. No teníamos ninguno y la gente tira la basura por ahí en distintos lugares. Así que esto es más que nada el objetivo nuestro a corto plazo era que en la institución separemos y el segundo que lleguemos al barrio con alguna propuesta como para que la gente separe también. Y una es esta, la difusión. Separamos basura orgánica e inorgánica. Hicimos una compostura para separar restos de verduras, huevos, cáscara de huevos, café, té y hojas. Que es buena la cosa, pero muy bien el paseo. Es importante para todos.